Hoy vamos a abordar un tema muy sensible y lleno de controversia, la habitación de Liam Payne y las circunstancias extrañas que la rodean tras su trágica muerte. Las fotos de su habitación se volvieron virales, y muchos quedaron desconcertados por lo que vieron. Vamos a desglosar todo con objetividad. Comencemos analizando los objetos encontrados en la habitación de Liam. El lugar estaba en un estado caótico, y se encontraron varios elementos que sorprendieron a muchos. Una vela, un frasco de bicarbonato, un polvo blanco que se cree que es. Una tapa de lata de refresco, y una caja de jabón Dove. Según algunos reportes, esto sugiere que Liam pudo haber consumido. Ahora, ¿cuál es el papel del bicarbonato en este contexto? Este producto se utiliza para mezclar la calma con agua. Cuando se calienta se forma una sustancia sólida conocida como. La tapa de refresco, que mostraba signos de haber sido quemada, parece haber sido utilizada para este proceso. Otro elemento que destaca es el papel aluminio. Este material es comúnmente usado para crear pipas para... En las fotos, se vio un pedazo de papel aluminio enrollado. Lo que podría indicar que Liam lo utilizó para inhalar los vapores de la sustancia. El desorden extremo que se observó también, es un indicador típico del uso de... Esta droga provoca una liberación intensa de dopamina, generando euforia, pero también puede llevar a la paranoia y alucinaciones. Lo que podría explicar el estado de la televisión en la habitación. Un elemento que ha causado bastante curiosidad es la caja de jabón Dove. Las autoridades sospechan que un trabajador del hotel pudo haber ayudado a Liam, utilizando la caja para ocultar y transportar las sustancias de forma discreta. Además, se ha difundido un audio de una supuesta empleada del hotel que afirma que Liam... ...pocas horas antes de su fallecimiento. Se mató, se mató el chabón. Se tiró, dice que se desmayó en el lobby, que lo volvieron a llevar a la habitación, se puso como loco y se tiró. Se tiró. Estaba re, re, re pasado. Katia dice que hoy lo hizo en la habitación y se estaba... ...delante de ella y le pedía disculpas por el desorden. Según Katia, cuando entró a limpiar, él se... ...delante de ella y se disculpó por el desorden. La muerte de Liam Payne ha dejado muchas interrogantes y ha abierto un debate sobre el impacto de las... ...es fundamental tratar estos temas con sensibilidad y respeto. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.